¡Hey! ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto, señores. Vídeo en el cual, en esta ocasión, les vamos a traer, y ya extrañaba hacer algo así en el canal, pero como era y va a seguir siendo costumbre en el canal, se trata nada más y nada menos que de un... ¡Unboxing! 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 ¡Un unboxing, señores y señores, de un gadget, de un dispositivo tecnológico! Recuerden que el canal del Chitu es de finanzas y de tecnología. Bueno, pues el día de hoy le toca el turno a un gadget, a un dispositivo que nos va a ayudar para la calidad de estos videos, señores. Y se trata de nada más y nada menos que del unboxing de... ¡Esto, señores! ¡Oye, eso, right! Una compra que hemos realizado en Mercado Libre, señores, de dos cositas muy sencillas, la verdad, pero que espero que de gran calidad y de gran funcionalidad. Así que sin más dilaciones al tema, vamos a proceder a hacer el unboxing. Vamos a proceder a abrirlo, si les parece. Vamos a cortar por acá, nada más así un poco. ¡Listo! Yo creo que eso es más que suficiente. Y ya podemos continuar cortando por acá. ¡Y listo, señores! Ahí está uno. Y aquí está el otro. Y es que son dos compras, bueno, dos cosas que son exactamente iguales. Que aquí podemos ver que dice Andoer MT08. Es un tripié. Más allá de la marca, la calidad, ¿no? Aquí está. No tiene nada más. Aquí está. Se llama Andoer MT08. Vean ustedes, se siente bastante bien. Con un buen grip. Bueno, ahora veremos. Y este es exactamente lo mismo. La verdad es que el unboxing es muy sencillo. Vamos a sacarlo. Y listo. Las cajas, pues la verdad es que ya no tiene mucho más sentido tenerlas o verlas. Aquí los tenemos, señores. La verdad es que parece que son de bastante calidad. Vean ustedes cómo aquí tiene un plástico gomoso. Un tornillo para los tripiés. Y esta cabeza que es rotatoria, que podemos, pues obviamente, ajustar a placer. Vean ustedes cómo ahí está en el centro. Y puedo yo apretar, que sin barrer tanto. La verdad es que se siente de buena calidad, ¿eh? Este es el tripié. Así. Y podría yo abrir aquí las patitas. Tiene goma. Es así. Tal cual. Como ustedes pueden ver. La verdad es que luce bien. Yo los quiero para estas luces, señores. Para mi fondo. Para estas luces de Ulanzi que tengo por acá. A las cuales ya les hice yo un unboxing que son de color y blancas. Son unas excelentes luces. La verdad es que a mí me encantan de batería recargable. Ya les hice yo un unboxing de estas luces. Un unboxing que si no han ido a ver, les voy a dejar una tarjetita por acá para que puedan ir a ver. Esto trae una rosca aquí. Y esto vendría aquí así prácticamente. Entonces, esto me permitiría tener la luz así. Aunque obviamente esto también se puede hacer o se puede ver como un palo de selfie. Tal cual. Y me parece que se puede extender. No estoy seguro. Simplemente haciendo este gesto. Ah, sí. Ok. Ahí está. Eso era. Bien. También se puede extender como ustedes pueden ver aquí. Para tener esta altura. Tal cual. Vean ustedes ahí como se extiende. Es chiquito. Sí, es chiquito la verdad. Pero bastante bueno. Bastante usable. Y para lo que yo lo quiero. Pues esperaría que realmente me funcione. Tal cual. Vean ustedes ahí. Así quedaría extendido. Y listo. Entonces estaré probando señores. La verdad estos tripies lucen de bastante calidad. Existe el mismo modelo de Ulanzi más caro. Pero la verdad es que vi reseñas, vi comparativas. Y es lo mismo. O sea prácticamente es el mismo tripie. Simplemente cambia la marca. Y ya está. Entonces. Pues bueno señores. Déjame un comentario. ¿Te gusta? ¿No te gustan? ¿Te comprarías uno? A mí se me hace muy bueno. Hasta como palo de selfie. El grip que tiene es bueno. La extensión también es buena. Vean ustedes como se puede extender hasta tres secciones. O sea. Podrías extender dos. O nada más una. Eso ya va pues a la elección del consumidor. Es fácil de extenderlo. Es fácil de plegar. Es chiquito. Y la verdad como palo de selfie. O como tripie mini. Lucen de bastante calidad. Les voy a dejar el link en la descripción. Por si les interesa. Por si quieren ir a comprarlo. Yo espero que les haya gustado muchísimo este videazo señores. Si fue así recuerden darle like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes. En insta. En face. En tiktok. En threads. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores. Yo espero que les haya gustado muchísimo este. El tripie Andoer MT-08. La verdad es que de bastante calidad. Bastante bueno. Por 10 dólares. No se puede pedir absolutamente nada más. Es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye.